¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Familia! Vamos a empezar con 32 Oreos y las vamos a moler hasta que nos quede algo así. Y a esto le vamos a agregar una barrita de mantequilla derretida y lo vamos a mezclar hasta que quede como arena mojada. Y lo vamos a poner en el molde donde vayamos a hacer nuestro postre sin horno. Lo vamos a aplanar súper bien con una palita o con nuestras manos y lo vamos a meter al refri. Por mientras vamos a poner en un tazón dos tazas de crema para batir bien fría y un poquito de azúcar glas y lo vamos a batir súper súper bien y si es con una batidora mejor. Después vamos a poner cuatro barras de queso crema, un poquito de azúcar glas y lo vamos a revolver súper bien hasta que no tenga grumitos. Le vamos a agregar la crema que ya teníamos hecha, una vainilla y lo vamos a revolver súper súper bien. Vamos a sacar nuestra costra del refrigerador y le vamos a poner una capa deliciosa de Nutella y después le vamos a poner un poquito de nuestra capa de cheesecake y lo vamos a esparcir súper súper bien. Y después, oiga, le vamos a poner una capa de tus galletas favoritas que en este caso fueron con chispitos de chocolate. Después un poquito más de cheesecake súper bien esparcido y luego vamos a derretir un poquito de chocolate en el microondas y se lo vamos a poner así por todo nuestro postre delicioso. Luego otro poquito más de cheesecake. Son capitas delgaditas, oigan, para que sepa más rico. Y luego al final, oigan, así para terminar nuestro postre delicioso, fresas y un poquito de Nutella. ¡Ay no! ¡Qué rico! ¡Familia, muchísimas gracias por acompañarme viendo este video! Acuérdense de darle like si les gustan los postres enormes para que hagamos muchos, muchos más en este canal. Y les mando un abrazo del tamaño de todo el mundo. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!